Música Señores hoy nuevamente les canta Diego López humilde cantor hueleño esta vez muy inspirado porque los tratos recuerdos del pueblo donde nací invadieron mi cerebro como no voy a alegrarme de escribir ni de cantarle a mi barrio y a mi cerro recordar esos momentos de cuando estaba pequeño corretiendo sin camisa y a pie pelado en el suelo me iba pa'l pozo de la laja y luego que ahí me bañaba buscaba un pedazo de cuero una horqueta de guayabo cabulli y gomas de suero y armaba una china buena pa' tumbar los avisperos además de las avispas conmigo pasó trabajo gallinas, gatos y perros que requerres caras sucias con otros cucaracheros y algunos malamañosos drogadictos mogoteros una vez recuerdo bien fui a comprarle kerosena justo López mi abuelo pero al llegar a la trilla estaban sueltos los perros pero como no había mango no quise arriesgar pellejo pues no estaba el viejo leandro por eso me fui al estadio a vacilarme en juego Fusurros y Gavila le disputaban el primero me acuerdo que el compa y foto lo dejó fue en el terreno de repente oí una voz y al mismo tiempo un templón de oreja y que de perplejo era mi abuelita pendra molesta y no era pa' menos el bendito que rocen era pa' encender el fuego del fogón pasa el café las arepas pa' comer y pa' quemar un basurero pero yo por descuidado no viven ni a mis abuelos y no ese templón de oreja hoy todavía se los dejo y no hay nada Esperando parecía karateka, le llamaban el maqueca por su fama y camorrero, era un marañón muy bueno que nunca tuvo rival. Jamás me voy a olvidar cuando me puse a cantar en el fiosco de maniño, los sancochos de Toribio no tenían comparación, también los rieles que a Cuco le gané con el gran sol. Niño Ciego y Tomosuo, Caligüe, Bañemo y Chuo jugaban un dominó, mientras Cola, Perro, Sucio, Felipón y Compa Yo, degustaban el buque de una botella de ron. Los sabrosos majaretes que hacía mi tía Socorro nunca olvidó su sabor, las rosquitas y soledas suavecitas con dulzor, y los buñuelos que Rosmer vendían pa' su educación. Todo el que es sanjulianero sabe a lo que me refiero cuando escucha esta canción, y si es mi contemporáneo lo entiende con más razón, pues los ochenta y noventa fueron la época mejor. Cuando Pedro Caraota vendía junto a su esposa frutas, duca y papelón, nene en el macho perico le extraía la producción, mientras que José Coquito atendía en su bodegón. Priscila y sus terminales, Mariela junto a Parales y Lola la del Mamón, Don Rigoberto, Pariñas con su cachimbo marrón, y Rumalda pegando gritos llamando a Cao y Sención. Mi vista abuelita Flora con periódicos en la chola me echaba la bendición, siempre me obsequiaba un fuerte que sacaba del colchón, para comprarme un helado donde Emilia en el Mamón. Música Música Colegio Ezequiel Zamora, mi amada escuela de otro lado donde estudié la primaria, recuerdo las empanadas de la doña Josefina, y a tres maestras muy lindas, severas pero sagradas. La dulce maestra milagros Mercedes, todavía cargo dolores en las patillas, Matilde con su rencilla por no llevar la tarea, que mi Dios me las provea de salud y me las bendiga. Piter pan y regalado, pimentel y José el Carmen me vendían las golosinas, amada ya aquellos tiempos que jugaba plastilina, y subía piedra y mole a expropiar gallo y gallinas. Tiempos que no volverán, cuando un perro en San Julián lo amarraban con morcillas, aquel que tenía problemas buscaba a Ricardo Trías, y al que le fallaba el radio caía en las manos de cabilla. Al que creía en el mal de ojo, se lo enviaban a Teodoro para ver si los antigua, y al que le dio culebrilla lo llevaban donde Lelis, y aquel que le daba fiebre iba pa' que Adrián Fariñas. Él tenía la medicina que curaba las mordidas de serpientes y escorpiones, curó muchos arampiones, eris y pelas y lechinas, también Benito Medina hizo muchas curaciones. Antes en mi San Julián, mi lindo pueblo natal, no existían los doctores, tampoco había malandros los supuestos malhechores, eran Enrique el Cortado, Maqueca y Mauricio López. Y a pesar de los pesares, mi pueblo es incomparable, un barrio digno de honores, que se ha negado a morir conservando tradiciones, que Dios Todopoderoso lo colme de bendiciones.